Vale, yo esta partida empezaría en azul Sí, es lo que tengo que hacer Iría viendo cómo va, ¿vale? Porque tienes varias opciones Puedes hacerte 5 campamentos Acabando el último en el rojo Y decides qué cangrejo hacer Te puedes hacer el de top o el de bot Y también puedes decidir qué gankeo hacer Es que ese pase me gusta mucho esta partida Porque puedes gankear top o puedes gankear bot Sí, vale Me parece bien Quiere hacer algo esa kindred Quiere saltar, quiere saltar Quiere pillar esto, yo creo Aunque me gusta a mí que la botlane me ayude a pillar este Porque es el que voy a ir, pero no pasa nada No, píalo, píalo, píalo ¿Ya na? ¿Eh? ¿Cool? 15 de oro, ahí encima Vale, pues hacemos esto En principio Azir va a tener prion medio Yo voy a tener prion botlane Y más simple ¿Han empezado arriba? ¿Han empezado con la Q, vale? Eso está Vale Ya, es de base Tiene que pasar W Me dobla ¿De dónde le está ganando un trade arriba? Interesante Va a tener prion arriba Lo ha echado bien Perfecto Vale, la pone que está muy bien ¿Cómo, cómo? Haría 5 campamentos Bienvenido Vale Gracias por suscribirte Vale Muchas gracias, tío Por el sub Vale, tiene buena pinta eso Sí, tiene buena pinta A mí me está gustando Como vas a hacer el gankeo Probablemente, bueno Ya no La W Lo he pensado Nada más me la subía Sí Esperamos Está bien ganando Velocidad ahora Mira, yo lo que haría Sería E rojo Y te vas para top, tío Vete al cangrejo de top Vale Sinceramente Aunque tenga la playa de Borlin Sí, porque la Borlin ha vackeado Sí, tienes toda la razón Mira la top lane Mira la vida de Camille Es tibiable Es que sí Si es 3 en Trundle Y Camille es 1, eh Sí Vete para top, sí Vale Voy Trundle De momento está demostrando Que es mejor que Camille, vale? Vale De momento Tienen que vigilar La marca está ahí Está muy bien Genial La siguiente obleada Viveamos La CL de una Ella no tiene flash, vale? No puede contrarrestar No ¿V doble? Vale Let's go Oble La matáis Y al TP Al TP Muy bien Se ha muerto, tío Me escapo, eh Me escapo, me escapo Me escapo Ay Tenía el first rush en cooldown O no lo he aplicado No lo has aplicado, tío Hostia, pues My bad Vale Bueno Voy a los respawns de arriba Qué lástima Se ha muerto Se ha muerto también El truco Nice Ok No se ha hecho cangrejo De bot la kinder Mira, mira Está ahí Vale, vale Tiene flash, eh Sí, yo creo que la pillo Nice Perfecto Muy bien Cuídale Quizá, eh Sí, sí A lo mejor Mira, a lo mejor Intenta divear la kinder Vale Justo detrás Vale Con un pink ahí Va, va a intentar divear Ay, no la he podido meter bajo torre No puedo, eh No puedes, no puedes Está bien Pero él le ha salido a farmear toda la witch Y tú te hacía mucha experiencia Así que tampoco es que sea malo para ti esto Oye, muy bien Me gusta esto Me ha jugado Vale Voy a hacer el full clear hacia bot Intentar darle la kill al Draven Muy bien, tío Eh, bot zooms Gastaron flashes a minuto uno Uno y medio Sí, vale Tendrán flashes en, pues eso, un minuto Más o menos Vale No creo que te dé tiempo, eh Creo que cuando pilles la R Ellos ya van a tener los flashes Vale A ver, me guardo el smite para este campamento Porque Kindred es muy posible que esté Sí La jugada la sale bien A ver si tienes suerte y con... Oh, espérate, tío Vete a top Vete al campano Sí Y matamos a la Camille Vale Y yo creo que sí Lo único que ahora Tienen que vigilar la bot lane, eh Sí, ya le es que está Kindred en bot Kindred bot Sí, 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 pero es cierto Y luego le invades los IQ, ¿sabes? Es muy buena transición La única que no jugamos pa... Pa la línea que quería jugar en principio, pero... Ya, pero es que no se lo merecen O sea, se han muerto al level... Ah, LOL, se han muerto, es verdad No me he enterado No están demostrando Mira, quítale eso Y subes al 6 Y vas a top con la R Y esa tía se muere ahora 100% Qué mal limpias que Arner sin la... Déjale un vicillo No lo limpes entero Y ves a top Muy bien Y luego te haces insta-recall, ¿vale? Vale, sigue, sigue, sigue La pillas Vale, insta-recall, sí ¿Me hago estos dos? No, 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 no Queda, queda, queda Sí, ya tienes mucho oro Te vas a hacer parte de un ítem ya Sí, cierto ¿Y doble ping? Vale Me cura en la jungla ¿Qué harías tú? ¿Seguir jugando pa'l trandel O intentar dar la... Intentar pillar el shutdown de Twitch igual, pero... No, no, ya está En top ya no votas Ahora intenta focusearte En darle una kill al Draven ¿Se ha muerto Draven? Tres veces ya Vale Es un desastre Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la bot Tú haz un pase en pavot Si puedes tanquear bot, lo haces Si no, intenta ir a medio quizás Vas a tener el flash Vale Un flash R al... Al acción El trandel está confiado de que gana Me gustaría buscar ya la ulti ¿La puedo buscar arriba o la focuseco en medio ya? Yo arriba ya no iría más Yo si quieres ir a algún lado sería a medio Vale Pues intento sacar esto Para intentar romper la partida por otro lado Mientras recupero la R, ¿sabes? Vale Me parte muy bien Pero todo porque no tienes R Si tuvieses R Claro, claro No, si tengo R haría otra cosa Sí Arriba puedo tirar la primera torre, ¿eh? Pero intentamos en medio, supongo Tengo flash Yo lo haría a medio, sí Porque el top yo creo que ya es suficiente Pues me voy a medio Pero está CK, ¿no? El Nasus, ¿o no? No Si no pilla la prio, ya está No creo que lo pueda pillar No, pero si le gasto el mana, ya está Este chiquito Es que no vas a tener daño, creo El tornado ya no ha sido clave Sí, ha sido muy clave Sí, ha sido muy clave Eh, voy a farmear ¿Tiro el heraldo? Vale Sí, sí, sí Es un Nasus Lo vais a tirar rápido Y Kingdoth está en boss Vale Pega básico Tiene ese item que le pega a la torre, ¿no? Sí Básicamente tira chicas Y... Mira como cae Tira heraldo ya Cuidado con... ¿Qué piensa aquí en el detrás? Aquí es... Lulu es 5 Está muerto, está muerto Mira, tira la torre Pero es fuerte Aunque se muera Vale, vale, la ha tirado Perfecto Vendele, vendele Está perfecto Vale Hay cangrejo arriba Tengo smite, no Pero creo que me lo puedo pillar Vale, eh... No quiero vaquear Porque quiero tirar una ulti más Antes de vaquear, creo, eh ¿Quieres decir que a par el item? Eh... 1700 Vale Vale, tira Hexflash Para DBA Sí, sí Pero espera la wave, eh Que tanque la wave No tanque esto Creo que voy ya Ah, me parece mal, eh Bien jugado Vale Y ahora vaqueo ya, eh Ok, ya te llega Perfecto Tengo el item justo Estás jugando muy clean Me recuerdo cuando jugaba Skarner en competitivo Con los... Con el tempo de los dos A mí, tío Me pasa un hueco Que cuando Me rayo con un personaje Que además sé que lo juego bien Y tal Pero no me cambian las cosas Ya Es campeón, tío Ya, 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 ya Yo con Skarner Era muy bueno, eh, tío Sí, sí, se te va bien Pero... Tengo mejor... Ahora no me acuerdo Si subía la E o la W Creo que la... Mira top, mira top Mira top Ya no llego, eh Es que este tío Tiene que vaquear Después de matarla Cuidado que se la hace Cuidado que se la hace Se va a quedar Bueno, ahora la Camila oro Va bien Vale Hasta te puedo plantear Y yendo a top Porque la Camila va a dar oro Sí Yo... Nasus acaba de matar aquí Eh... Mira, esto lo has cometido Un par de veces Eh... En la partida anterior Y tiendes mucho a hacerte Lobos y luego Chrome Hacerlo al revés Vale Chrome y luego Lobos Porque no es como que bajas Y luego subes Y luego va Otra vez No, el dragón es suyo Sí, imposible Ve a medio Píate la wave Hostia Ah, me he liado Tenías razón Vale No se lo hacen Puedes hacerlo Sí, es que no puedo hacer nada Contra estos bichos Muy bien Es que no puedo hacer nada aquí Bueno Nasus ha colado Lo voy a ir arriba, sí Ah, suele hacer el dragón Que quiero usar la ulti Y después de la ulti Intentar hacer el objetivo En todo caso Pinguea al trundel Le dira al rojo Pinguea al trundel Le dira al rojo Ve al rojo directo Ve al rojo Pingale, pingale Que te ayude No, quiero el cangrejo Es que va a ir Kindred ahí En nada En... 10 segundos Está ahí Kindred Sí, sí, sí Que vaya Que vaya Y nada más La veas La huqueas Vale Vale, pues Sí, quiero luchar Por esto ¿Y es? Métialo No hay Vale Vale Voy a farmear el azul Y voy a vaquear Tienes que jugar mucho con trundel Es el único que está jugando bien Sí, sí, sí Con Nasus y la boli Van de lado No veo estas ventanas ¿Qué tú ves? Son muy buenas Está rotando este, tío Yo iría a trundel que vaquease Pingale para atrás Sí, sí, sí Yo le estoy haciendo Ahora se estampa Se va a estampar Mira a ver Si puedes cankear Botlin Si se las que me atiendes Wave de canon Quinta Sentar pillar a este, tío Lo único que Hasta 30 segundos No tengo ulti, eh Ah, no No era wave de canon No, no No, no No vas a poder Mira Sí, sí, sí Sí puedes, eh Ve directo, eh Ve directo Tírate el ítem Chemtank Muy bien Muy bien Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Vale, cuidado con Kindred ¿Está arriba? Está aquí Vale, está de colombiano Perfecto Muy bien Y el Nasus como Muy bien Se ha hecho la Kindred El Nasus Nasus es un personaje Que da igual que vaya a 0-7 Sí, sí, sí Así que está muy bien Ve muy bien la partida Bueno, no sé No sé qué estoy haciendo Aquí farmeando Cuando tengo ulti Hexflash a medio Y ya se tiene fuerza No lo vas a matar Pero le fuerza A las habilidades Bueno, ya lo se ha tirado No tiene, no tiene Sigue, sigue, sigue No tiene, eh Tiene que tirar ulti Va a tener que tirar ulti Uy ¿Cómo se columpie? Muy bien Una pena Vale, eh Asteraldo No, no, ha tirado ulti Sí, 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 ha tirado ulti Sí, 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 ha tirado ulti Asteraldo y... Y tu jungla de tojo Y vuelves a tener ulti Mi ulti casi no tiene CD No, no, es la polla Sinteguilo No tengo smite No, vete, déjalo Déjalo Está difícil No podemos No podemos No tengo ulti tampoco La Kindred es la reina del bambo Va sin flash la Kindred Está loca Te lo digo ya La tía se va a morir Creo que si yo la recojo Va a tener tiempo de tirarse la ulti Porque no haremos un sinchisi Claro, o sea En el equipo Guía No hay problema Y no le haremos Y lo único que le puede forzar la ulti Soy yo, ¿sabes? Que no hay una situación Donde yo la saco de la ulti Tal y como va Pero creo que tenéis muchísimo daño, eh Igual la pudo Sí Veremos Déjala, véndela, véndela Véndela, véndela No tiene flash esa Muy bien, tío Muy bien Dios, el puto buff El buff del sonido, tío ¿Se salva? Sí A ver, has estado bien Pero recuerda que has peleado O sea, el pick de Lulu De puta madre Pero luego has intentado ahí forzar Ya, 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 ya Tienes razón Sí, sí, sí Ahí es Matáis a Lulu Reseteáis y vais a Draken Sí Pero es difícil Es solo Q Hay mucha fiesta Talmente Supongo que estar aquí la Kindred Ojalá jugar Kindred como este tío, eh En plan con todas las líneas presionando Ya, tío Volando por el mapa con un flash A mí Kindred me encanta Pero me tiltea mucho el no poder pillar marcas Y me desespero Y acabo hinteando Ya me acuerdo cuando la coacheábamos Sí Veo una marca, voy a por ella Y yo decía Déjala, déjala, déjala Pero es que no sé Me tiltea muchísimo no pillarlas Y luego es eso Ves a una Kindred enemiga aquí Y se puede pillar todas las marcas Ya, ya, ya Típico No podéis pelearlo Tienes TP ¿Tienes TP? Sí, pero Igualmente Yo es que necesito esto Para poder pelear a un dragón Yo no corro nada Puedo intentar matar a él Mira Lo que se me ocurre que puedes hacer Es hacerle shadow al trundle Intenta pasear para top Y hazle shadow Porque la gente va a ir a por él Ahora Tiene mucha prioridad No quiero enseñarme aún Vale, voy a hacer Es por la ju... En esta rata aquí te hay que flipas ¿Se ha muerto el trundle? No, no sé Vas a tener que esperar a que respawnen Sí A ver, ¿tiene Quicksilver la rata? No No, aún no Hazle flash R La persona va a teamfight Le hace flash R Esa no... Vale, sí 23 Es que gastar mi flash aquí No sirve de nada, creo, eh No El Azir está escondido, eh Ahora sí que le voy a tirar la... Muy bien No es mala, eh Dani lo veo un poco crudo, eh Está fea Está fea, está fea Está fea Está fea A ver, ¿quién tiene chat? Es que la rata es el problema realmente Ya, es que tiene una Lulu al lado, ¿sabes? Ya lo puedo recoger 223 más o menos flash de Lulu, 24 flash de la rata Vale A ver, ¿esta partida se podría ganar si vas a las 6 a hacer picks? Vale O sea, no podéis hacer teamfights, las teamfights las estáis perdiendo, o sea, se os están quiteando Vale Vale Este día debería morir aquí No me jodan Sí, sí, está muy bien Muy bien Oh my god Me acabo de llevar un chat Me acabo de llevar el chat a un de mil de oro, tío Está bien, está bien No me parece mal el Nashor, eh Ya, ya, yo lo yo le haría, vamos Del tirón Sí, sí, sí Intenta juckear a la rata Sí, sí, sí O a la Lulu No tienen flashes Con el hex flash, date la vuelta y juckeas a uno, ¿vale? Mira, atrás, atrás Al TP, al TP, al TP Es Azir Lo que tengo es daño, ¿eh? Sí, sí, sí Me han matado a la rata, tenemos que hacer esto volando En plan volando, sin dudar No, no tienes a Nashor, ¿eh? Ah Esa se muere, la camisa muere Y esa no tiene flash Voy a aguantar la E, voy a aguantar la E por cuando venga Kindred, vale Haced Nashor Flipearlo, flipearlo Sí, sí Quita eso y si tiene la planta, úsala Usa la planta Vale, pinga que no tienes smite, ¿eh? Y está, está, está la Kindred, ¿vale? Sí, pero se tiene que flipear eso He dado Espérate, espérate, espérate Espera, 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 espera Muy bien Se va, se va, se va Bien jugado Nice ¿Back? Sí Déjame pillar esto primero Bueno, pues, ya que el trundel va a ser tarde Que tengo el 13 a tocar, ¿sabes? Vale Yo tengo la del máximo Ok, se resetea el trundel también Vale O sea, 24 flash rata Yo intentaría usar tu ulti antes de que tenga el flash la rata Vale Es la que está carreleando Vale Yo recupero el flash en nada, ¿eh? En 49 segundos Dale a esta, ¿eh? La pillas, ¿eh? R de una Muy bien La boncetea es lo que te decía Vale Un minuto ¿Y cuánto? ¿Qué minuto me has dicho el flash de la rata? 24 Vale Approx Tenemos que hacer ahora medio, ¿eh? Yo creo ahora Bueno, el Nashor está por la side Tenemos un doble Nashor Yo tiraría todo en medio Tiráis inhibidores, ¿eh? Incluso Mirad cómo baja la torre Ah, bueno No tienes a Nashor Que se caguen, ¿sabes? Vale, vale Son muy buenos Son muy buenos Y da drake, 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 drake Que es su alma Sí Creo Sí, sí, que es su alma Quiero esto Es muy importante Dragón, ¿eh? La rata está viva, pero no tiene ulti No parece mal, ¿eh? Rata, rata, rata No tiene clave No tiene clave Lulu ahora Bueno, a hacer lulu A hacer lulu Tira medio luego, ¿eh? ¿Que terminamos o no? Terminamos ¿Puedo coger a alguien aquí, eh? Tira medio, cool Sí, 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 sí ¿Tiene TP? ¿Tiene TP, Nashor? No, no lo tiene No lo tiene No lo tiene Lo acabo de mirar Con Nashor terminaba Es el game, ¿eh? Sí, sí, sí Es de una Q Baja media torre, literal GG es jungler gap Dice a CIR Es que ha sido el game gap Ha sido coach gap Y es full next, ¿eh? ¡No me lo creo! ¿Cómo hemos ganado esta partida? Coach gap, coach gap Dani